Dos grandes slams marcaron este jueves la participación cubana en grandes ligas. Para Junito Gurriel fue el primero de su carrera, para Jordan Álvarez su segundo y con esos batazos ambos dieron un decisivo aporte en la victoria de sus equipos. ¿Quieres saber los detalles? Más adelante te contamos. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. El cubano Lourdes Gurriel Jr. pegó un gran slam. Vladimir Guerrero Jr. tomó el liderato de jorrones de las mayores con su 24º Vuelas Cercas y los azulejos de Toronto extendieron la racha perdedora como visitante de los Orioles de Baltimore a 20 juegos luego de propinarles una aplastante derrota por 9-0. Toronto ha ganado cinco encuentros seguidos, un récord de la temporada, luego de haber sufrido una racha perdedora de cinco partidos. En cambio, Baltimore igualó a los Atléticos de Filadelfia de 1916 con la segunda seguidilla perdedora más larga como visitante en la historia de la Liga Americana. Para Lourdes fue el primer gran slam de su carrera. Conectó su batazo en el mismo primer inning para ampliar la ventaja que desde el inicio del partido tuvo el equipo canadiense. Fue además su octavo Vuelas Cercas de esta campaña y el 50 en grandes ligas. Como dato interesante le comentamos que precisamente junio es el mes que mayor cantidad de bambinazos ha pegado el espirituano con 15. Todos sus honrones han sido abriendo como regular y es a los Orioles al equipo que más carrera le ha producido con 24. Carlos Correa conectó tres hits, recibió dos boletos y remolcó tres carreras para ayudar a los Astros de Houston a aplastar 12 por 3 a los Tigres de Detroit y ampliar su racha de victorias a 11 juegos. Los Astros anotaron dos veces en cada inning desde el segundo hasta el quinto y terminaron con 18 hits y 6 pasaportes. El venezolano Luis García ganó su cuarta apertura consecutiva luego de ceder dos carreras y 7 hits en 6 episodios. El tunero Jordan Álvarez ha ido de menos a más en la actual campaña y este jueves volvió a sorprender en el noveno episodio con su gran slam, el segundo de su carrera en las mayores. Con sus cuatro empujadas, fruto del honrón con bases llenas, sumado a otro remolque en el tercer capítulo, Jordan suma ahora 47 producidas en la temporada. Lleva dos días seguidos disparando cuadrangular para acumular 5 en junio. Yuli Gurriel, por su parte, también sigue luciendo con el madero al batear de 5-3, apuntarse otra impulsada y anotar par de veces. En el cuarto inning pegó su decimoctavo doble de esta contienda, en la que promedia para 333. Aaron Yush conectó un honrón para el primero de sus tres hits, Gary Sánchez la desapareció por segundo juego consecutivo y los Yankees de Nueva York propinaron una paliza por primera vez en un mes al vencer 8 por 1 a los Reales de Kansas City. Yush encendió la ofensiva con su batazo solitario en el primer inning, Luke Boyd disparó otro en el tercero y el dominicano Sánchez les hizo despegar con un bambinazo que produjo tres anotaciones en el sexto. Nueva York no ganaba por más de cuatro carreras desde que superaron 7 por 0 a los medias blancas de Chicago el 22 de mayo. Jameson Tyler tuvo su actuación más larga del año al cubrir 6 y un tercio y puso fin a una racha de 8 aperturas sin ganar. Toleró una carrera, 5 hits y 2 boletos propinando 6 ponches. El cubano Néstor Cortés Jr. completó la faena para los Yankees al lanzar 2 y 2 tercios en blanco. Solo permitió un hit, regaló un par de bases por bolas y abanicó a 5. Cortés Jr. ha tenido 5 salidas esta campaña y lo ha hecho bien, con un promedio de carreras limpias de 1.20 en 15 capítulos trabajados. Por los reales, el habanero Jorge Soler salió como emergente en el noveno y se ponchó tirándole ante los envíos de su compatriota Cortés Jr. Chris Bassett lanzó pelota de 7 entradas para conseguir su octava victoria consecutiva. Jed Lowry pegó un sencillo productor y un home run y los atléticos de Oakland superaron 5 por 1 a los Rangers de Texas para dividirse la serie. Bassett abrió el juego inaugural de Oakland y perdió sus primeras dos aperturas. Desde entonces tiene una marca de 8 y 0 con una efectividad de 2.95 en 14 apariciones para la racha ganadora más larga entre los pitchers de la liga americana de esta temporada. Para Lowry fue su sexto cuadrangular de la campaña y el décimo noveno de Oakland en 12 juegos. Por los vigilantes, el avileño Adolis García se fue de 4-0 con par de ponches y un rodado para doble play en el quinto episodio, para 272 promedio en 65 partidos. Como octavo madero y tercera base de los Rangers, el pinero Andy Ibáñez falló en tres ocasiones en elevado a los jardines y una vez se envasó por boleto en el cuarto inning. Con un doble en la octava entrada, Kevin Kiermaier puso fin a un intento de juego sin hit trabajado por dos pitchers de los medias rojas de Boston y Manuel Margot anotó en un lanzamiento descontrolado en la novena para darle a los Rays de Tampa Bay una victoria por 1 a 0. Margot pegó el segundo hit de Tampa Bay, un sencillo con dos outs en el noveno ante Matt Barnes. Se robó segunda y fue a tercera por un error del receptor Christian Vázquez. Joey Wendel recibió una base por bolas intencional y Margot corrió al plato en el lanzamiento descontrolado de Barnes. Los dos cubanos de Tampa Bay no consiguieron pegar de hit, solo Yandy Díaz logró envasarse una vez por boleto. En el resto de sus turnos falló, bateando como quinto madero e inicialista. Similar desempeño tuvo Randy Rosarena, quien se fue de 4-0 con un ponche, defendiendo la pradera derecha y como tercero de la alineación de los Rays. Tony Santillán permitió una carrera en seis entradas para conseguir su primera victoria en grandes ligas y Nick Castellanos pegó un honrón de dos anotaciones para impulsar a los Rojos de Cincinnati a una victoria por 5 a 3 sobre los Bravos de Atlanta. Santillán cedió tres imparables, ponchó a ocho y entregó tres pasaportes en su tercera apertura en las mayores. También conectó un doble en la tercera entrada para registrar el primer hit de su carrera. Brad Brush, el cuarto pitcher de los Rojos en el juego, sacó tres outs para cargar con su primer salvamento de la temporada. El matancero Guillermo Heredia, por los Bravos, entró como emergente en el séptimo capítulo y se ponchó tirándole. En 44 juegos esta temporada su averaje es de 262. Ahora, una pausa para conocer sobre los cubanos en la Liga Japonesa de Béisbol. La Liga Japonesa de Béisbol. Kyle Schwarber conectó dos honrones elevando su total a 21 en la temporada y sumar 12 en sus últimos 13 juegos y los nacionales de Washington vencieron a los Marlins de Miami 7 por 3 para su décima victoria en 11 fechas. Schwarber se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en disparar 11 vuelas cercas en un lapso de 13 partidos bateando como primer madero. Además, se convirtió en el cuarto pelotero con 8 honrones y 15 carreras impulsadas en un lapso de 5 desafíos, uniéndose a Shaq Green, Manny Ramírez y Frank Howard. Eddie Rosario rompió un empate en la octava entrada con un sencillo de dos carreras y los indios de Cleveland derrotaron a los mellizos de Minnesota 4 por 1. Rosario, quien pasó seis campañas con los mellizos, jugaba su primer partido en Minnesota desde que firmó con Cleveland en la temporada baja. Minnesota fabricó su única carrera en el primer capítulo gracias, en parte, a errores del abridor J.C. Mejía. Brian Reynolds conectó un honrón de tres carreras entre sus tres hits. Chad Kuhl lanzó seis sólidas entradas y los piratas de Pittsburgh rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas contra los cardenales de San Luis con una victoria de 8 por 2. Adam Frazier y Philip Evans también pegaron bambinazos para Pittsburgh en su primer triunfo sobre San Luis desde el 18 de septiembre de 2020. Kuhl permitió una carrera y tres hits con dos ponches y tres bases por bolas en seis entradas para mejorar a dos ganados y tres perdidos en diez aperturas en su carrera contra los cardenales. Sachs Davis y tres relevistas de los cachorros de Chicago se combinaron para el séptimo juego sin hit en las mayores este año, blanqueando a los Doyers de Los Ángeles 4 por 0 y empatando el récord de más partidos sin hit en una sola temporada de béisbol desde 1900. Los Doyers consiguieron ocho bases por bolas, obteniendo al menos una de cada lanzador de los cachorros, pero no lograron otros corredores en las almohadillas. Davis concedió cinco boletos y usó 94 lanzamientos para superar sus seis entradas sin hit contra los campeones defensores de la serie mundial en la decimosexta apertura de su primera temporada con los cachorros. Davis concedió cinco boletos y usó 54 lanzamientos para superar sus Kundaca, Gracias por ver el video.